Mira, todavía no hay una definición, yo ahorita sigo con mis trabajos del Cabildo, todavía hay tiempo, también no puedo ahorita decirles no y luego en unas semanas venir a decir otra cosa, en ese sentido todavía nosotros lo estamos analizando, pero la verdad no nos corre prisa, creo que el trabajo que traemos en el Cabildo ahorita es importante y creo además que los aspirantes o las personas que han levantado la mano en Movimiento Ciudadano por los distritos son personas también de muchas cualidades y con mucha honorabilidad. El Movimiento Ciudadano tiene las puertas abiertas para todos aquellos ciudadanos, también a aquellas personas que pertenecen a algún otro partido político, pero que cumpla con ciertas características, sobre todo honorabilidad, porque no todos los políticos cumplen con esa característica, creo yo que son los menos, entonces nosotros no podemos tampoco decir está abierto para todos y que vengan las personas que vienen con muy malas prácticas de otros partidos, pero sí le dejamos la puerta abierta a todas aquellas personas que no han tenido el espacio, no han tenido la oportunidad, pero que son personas que han demostrado que tienen talento y que tienen honorabilidad. Bueno, pues mira, en ese sentido yo soy respetuoso, Movimiento Ciudadano ha avalado las candidaturas independientes, así como también las candidaturas ciudadanas, que son dos temas distintos, pero muy semejantes, entonces yo creo que debemos de tener apertura y debemos desearle el mayor de los éxitos, creo yo que no es un asunto fácil para los candidatos independientes, porque una cosa es que solicites tu registro y otra cosa es que después alcances la meta de las firmas y de las secciones electorales que tienes que cumplir para poderte registrar y luego además de eso, pues todavía en la campaña electoral, creo yo que todavía la ley electoral está muy débil, creo yo que todavía no hay una apertura como debiera para las candidaturas independientes, ¿por qué? pues porque todavía hay muchos condicionantes para aquella persona que quiera ser candidato independiente, muchas trabas.